Los católicos campechanos están siendo víctimas del fanatismo religioso, significó el presidente de la comunidad evangélica en Campeche, Alfonso Durán Mo, al señalar que esta es la razón por la que muchos fieles justifican los presuntos actos de violación que involucran a sacerdotes campechanos. Indicó que este serio conflicto impacta de manera importante a toda la comunidad católica de Campeche. Hay mucha gente apasionadamente fiel a la religión católica, y que esto que está sucediendo ahora es algo que ha sucedido desde muchos años y la gente lo sabe, los fieles católicos lo saben, lo justifican diciendo que son humanos y que también son débiles. La ley debe seguir su sendero civil, llegar a todas las consecuencias, independientemente de lo que el clero o las autoridades católicas determinen sobre el caso. Dijo que si la Fiscalía General del Estado determina como culpables del delito de violación a menores, a Martín Mena Carrillo y Francisco Velázquez Trejo, la iglesia católica que dirige el obispo José Francisco González González, deberá saber poner orden a sus integrantes, pues de entrada será un gran golpe a toda la diócesis. Alfonso Durán señaló que como líder de una religión, primeramente separaría del cargo a los implicados en estas acusaciones, en lo que se resuelve legalmente el tema. Si esto resulta ser cierto, desde cualquier terreno religioso, esto pues va en contra de la credibilidad de toda religión. La religión debe ser un baluarte en contra de los males morales de la sociedad, pero que también si son culpables que también sepa que la iglesia católica sabe poner orden dentro de sus filas. Las organizaciones religiosas tienen sus estatutos internos, lo que nuestra organización haría así sería separar de sus cargos a los ministros que cometan un error. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia, Ake.